Muy buenas amigas y amigos, novatillos y novatillas, ¿qué tal? ¿Cómo habéis empezado la semana? Espero que estupendamente. Bueno, mi nombre es Pablo Martínez, aquí estáis viendo el canal de informática pa' novatos. No te has suscrito, no sé qué estás haciendo, suscríbete porque voy a empezar a publicar mucho contenido, mucho material totalmente y especialmente enfocado a aquellos usuarios que menos conocimientos y nociones de informática tienen. Tanto es así que en este videotutorial lo voy a dedicar, fijaros, a tratar de explicaros... Aquí estás. Tratar de explicaros un poquito cómo se almacena la información en un disco duro. Y alguien dirá, pero Pablo, ¿por qué, tío? Esto es muy técnico. Bueno, voy a tratar de hacerlo muy sencillo, de hecho lo voy a trabajar con Paint y voy a tratar un poquito de explicar esto porque vamos a empezar a ver software que va a permitirnos manipular esto del disco duro, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tengo que... que quiero destacar es que un sistema puede tener uno o varios discos duros. No es obligatorio que tenga uno, ni está limitado a uno, ni a tres, ¿vale? Puede tener diez o cinco dependiendo del sistema y su complejidad, ¿de acuerdo? Lo más habitual actualmente es que vuestros sistemas cuenten con al menos dos unidades de disco, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a aprender, ya que hemos... o he tratado de dejar claro que el sistema puede tener más de un disco, y esto lo explico porque, obviamente, el software que vamos a trabajar, pues va a trabajar con más de un disco, porque yo lo voy a hacer así, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver un poquito cómo es que un disco duro almacena los datos o cómo es que se reparte o qué es esto de una partición, etcétera, etcétera. Bien, voy a representar un disco duro con un rectángulo que suele ser la forma habitual de hacerlo, ¿no? Cuando un sistema lo representa, pues suele ser un rectángulito, y este rectángulito luego veremos que se va troceando. Bien, debemos de partir de la base de que cuando tenemos un disco duro nuevo, un disco duro que todavía no hemos empezado a trabajar, que no hemos instalado, que no hemos cargado sobre él un Windows, que no hemos puesto nada, el disco duro se dice que tiene todo el espacio sin asignar. Es decir, que todo el espacio está disponible para que dentro creemos una partición. Bien, una partición es una, digamos que una división o una forma de poder aprovechar el espacio que dentro tiene el disco duro, ¿no? O que tiene el disco duro. Por lo tanto, una partición podría ser del tamaño de todo el disco duro. ¿De acuerdo? Si tenemos un disco duro de 500 gigas, pues podemos tener una partición de 500 gigas, y esto se mostraría, pues, así como lo estamos viendo, un rectángulo, ¿vale? Y pues aquí, pues, pondría 100 gigas y algunas letras y tal. Bien, pero no es imprescindible así. De hecho, cuando instalamos Windows, cuando instalamos Windows, el sistema va creando unas pequeñas particiones. No sé si alguien se ha fijado en esto. No voy a hacerlo a escala ni mucho menos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, digamos que toda una partición de sistema, ¿no? Incluso cuando es un ordenador portátil, a veces incluso tenemos una partición por aquí al final, otra más pequeñita por aquí, ¿de acuerdo? Y el disco duro se va dividiendo. Bien, yo ahora voy a pintar de colores cada partición, ¿de acuerdo? Y luego, pues, iremos explicando. ¿Vale? Un poquito más esto de las particiones. Genial, este lo podemos poner en aranjita, estupendo, este de este color verde y este azulito. Bien, aquí tenemos cada color, está representando una partición, ¿de acuerdo? Una partición, en este caso, como no está tomando el total de espacio del disco duro, lo que está haciendo es dividirlo en pequeñas, por decirlo de alguna forma, unidades de disco. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo es? Bueno, esto lo que haces es que el sistema tiene una forma de trabajar que puede decir al disco, quiero que de aquí a aquí crees una partición. Una partición es que vas a tomar, por ejemplo, estos 20 gigas y me los vas a dejar aparte, ¿ok? Vas a coger 20 gigas del disco y vas a hacer como un nuevo disco duro. Pero realmente no es un nuevo disco duro, es una partición. Aunque nosotros, en el explorador de Windows, como vamos a ver ahora, se puede representar como diferentes unidades de disco, ¿de acuerdo? Aunque en este caso, sí, en este caso ya está representado así. Ya está, esto es un solo disco duro. Yo solo tengo un disco duro que está dividido en dos, ¿de acuerdo? De hecho, si vamos al administrador de discos, lo vamos a ver ahora, vamos a ver. Tenemos que además se representa con un rectangulito y que es bastante similar a lo que yo os estoy dibujando. ¿De acuerdo? Esto quiero que lo obtengamos muy claro. ¿Vale? Vamos a ver si termina de cargar. Bien, genial. Vemos, aquí hay un disco duro y está troceado en un montón de particiones, ¿vale? Esto es una partición, esto es una partición, ¿de acuerdo? Voy a ir señalándolas. Esto es una partición, esto es otra partición, esto es otra partición. Y si nos fijamos, aquí pone E dos puntos y aquí pone C dos puntos. Pero realmente esto solo es de un disco duro. Solo tenemos un disco duro que está en muchos trocitos pequeños, ¿de acuerdo? Por eso, cuando yo voy al explorador, vemos que la unidad E, que parecería un nuevo disco duro, es un trozo de un disco duro, es una partición de un disco duro que nosotros hemos dividido. Esto de dividirlo y tal, tranquilos, porque es lo que vamos a trabajar en los próximos vídeos. Lo que sí que quiero que quede muy claro es el tema de las particiones, ¿de acuerdo? Esto es una partición, esto es una partición y esto es una partición. Bien, perdón. Windows tiene la capacidad o la posibilidad de, por ejemplo, yo puedo eliminar... A ver, lo he pillado. Esta partición, esta partición y puedo tratar, a ver si con la gomita me aclaro, sin liarla mucho, ¿vale? De eliminar esto. ¿Vale? A ver si... Ay, a ver si acierto. Genial, ¿vale? Yo puedo hacer esto con Windows. Y este espacio en blanco es un espacio que yo podría utilizar para crear una nueva partición o, o sencillo, más sencillo, otra posibilidad que tengo es coger esta partición y hacerla más grande. ¿De acuerdo? Coger esa partición y hacerla más grande. ¿Vale? Voy a ver si pillo un lápiz aquí que, ¿vale? Esto se quitaría, ¿de acuerdo? Y esta partición crecería para tomar todo el resto del espacio. También lo podemos hacer al revés. También puedo coger una partición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta de aquí. Voy a ver si soy capaz de eliminar esto sin montar mucho cisco. ¿Vale? Venir aquí, eliminar esto. Por ejemplo, eliminar esto. Y yo ahora sí que puedo coger aquí y decir, bueno, esa partición que era tan grande... A ver, perdón, que estoy con el color blanco. ¿Vale? Esta partición que era tan grande, ahora quiero que la dejes más pequeña. Entonces yo cojo ahora de nuevo y esa partición la pongo así. ¿Ok? Como vemos, se puede reducir o ampliar la partición. ¿Cómo? Lo vamos a descubrir en un nuevo vídeo o en una serie de nuevos vídeos que voy a hacer para que quien tenga esta necesidad lo pueda hacer, ¿de acuerdo? Y, bueno, trataré de dar algunos tips y algunos consejos. Espero que estéis entendiendo muy bien el tema del disco duro. De hecho, vamos a repetirlo, vamos a repetirlo para que no tengas tú que repetir el vídeo. Empezamos de nuevo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Esto es un disco duro, ¿vale? Este rectángulo tan grande y dentro hay un espacio. Yo este espacio que tiene dentro lo puedo dividir en trocitos más pequeños, ¿vale? Lo puedo dividir por aquí, lo puedo dividir por aquí, lo puedo dividir por aquí o lo puedo dividir por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, yo dentro de cada uno de estos espacios, perdón, podré organizar la información como mejor crea oportuno, ¿vale? Yo en mi caso, pues, como estabais viendo, pues, tengo una partición que es de recuperación, ¿vale? Que este software también lo aprenderemos a trabajar y lo iremos descubriendo poquito a poquito para que tengáis vuestros datos a salvo, ¿ok? Entonces, un disco duro se va dividiendo y cada división es una partición. Estas divisiones no son fijas, las podemos crear y eliminar tantas veces como queramos. Dejar otra vez el espacio libre disponible o volver a crearlo. Cuando es un disco duro que está almacenando nuestro sistema, solo hay que tener en cuenta un detallito. Y es que van a ver aquí, al principio, una serie de particiones del disco, una serie de divisiones que no vamos a poder eliminar. Y otra cosa es que, si yo tengo una partición hasta aquí, ¿de acuerdo? A ver, lo voy a hacer de otra manera. Si yo tengo una partición que va hasta aquí, ¿ok? Vamos a ver si la atino. Genial. Y yo cojo y creo esa partición y relleno todo este espacio. La creo así desde el primer momento. O completamente. Pero luego resulta que yo tengo datos, ¿vale? Esto a ver cómo lo puedo poner. Yo tengo datos, por ejemplo, con este va. Hasta esta parte, si lo hago con un color negro, ¿vale? Hasta esta parte de aquí del disco duro. ¿Ok? Yo tengo datos hasta esta parte. ¿Qué es lo que yo voy a poder reducir? Pues voy a poder reducir máximo hasta esa parte. Porque de aquí hacia atrás, que ya hay datos, no voy a poder hacer más pequeña la partición. Porque eso supondría eliminar datos y los procesos así no lo permiten. ¿De acuerdo? Y luego otra cosa es que cuando estamos trabajando con Windows, las particiones solamente las podremos crear en el espacio libre que haya. Y creciendo hacia la derecha y reduciéndose hacia la izquierda. Es decir, si yo tengo una partición aquí, a ver si aprendo y la creo en este espacio, la partición crecerá hacia la derecha. Si voy a reducir la partición, solo la podré, a ver, perdón, solo la podré reducir hacia la izquierda. Con Windows es así. Por ejemplo, yo no podría crear una siguiente partición. ¿De acuerdo? Yo no podría crear ahora una partición aquí. Vamos a ver. Directamente yo no podría hacerlo. Y dejar este espacio en blanco. Windows no me lo permite. Pero vamos a ver con los nuevos programas que vamos a descubrir si esto es posible o no. ¿De acuerdo? Es decir, en Windows vamos desde la izquierda hasta la derecha. ¿De acuerdo? Un ejemplo más y ya remato. Para explicar esto de izquierda y derecha. ¿Vale? Aquí tengo este disco duro. Yo estoy trabajando con el sistema Windows. Voy a crear una partición. ¿Dónde se crea la primera partición? Se crea aquí. ¿Ok? Yo lo que no puedo hacer es coger y venir y decir, bueno, voy a crear una partición aquí. Porque me da a mí la gana. ¿Vale? Esto no se puede hacer. La siguiente partición yo la tengo obligadamente que crear a continuación de esta y creciendo hacia la derecha. Quiero una partición de 50 gigas. Bueno, pues a lo mejor esa partición de 50 gigas llega hasta aquí. Y ahora quiero otra de 10 gigas. Bueno, pues a lo mejor la de 10 gigas llega hasta aquí. Y ahora quiero otra de 80 gigas. Bueno, pues a lo mejor la de 80 gigas llega hasta aquí. Pero es primero 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? No puedo crear una partición aquí. Luego saltar un espacio en blanco y seguir por otro lado. Eso no se puede hacer. Tiene que ser... Las particiones tienen que ser contiguas. Esto trabajando desde Windows. Nosotros vamos a conocer dentro de muy poquito un software que nos va a permitir trabajar con estas particiones. Con estas divisiones del disco duro. Y que vamos a ver como es bastante sencillo, bastante visual. Y como, bueno, vamos a poder gestionar mejor el espacio de nuestros sistemas. Sobre todo aquellos sistemas que tienen, por ejemplo, un espacio de almacenamiento. Tienen un disco duro que es de un terabyte, que es muy grande, es mucho espacio, mucho para el sistema operativo. Y aquí sí que vamos a requerir, pues, realizar o crear particiones. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Primero trabajaremos con el software de una manera básica, de una manera sencilla. Creando las particiones, como estoy comentando, una detrás de otra. Y luego veremos qué es lo que pasa. Porque, por ejemplo, si yo creo estas particiones, ¿no? A ver si la acierto. Bueno, ya me he cargado esa división. ¿Vale? Yo tengo estas particiones así. Entonces yo voy ahora, por ejemplo, y digo, voy a crear una partición aquí. Voy a crear una partición aquí. Voy a crear una partición aquí. ¿No? Yo tengo esto dividido así. Pero llega un día, llega un día que yo puedo eliminar una partición. Eso lo puedo hacer. ¿Vale? Por ejemplo, quito esta. Ahora este espacio se ha quedado en medio. Y esta partición sí que está aquí con un espacio en medio. Pero no porque la he creado saltándome este espacio. Sino porque antes había una partición que ahora no está. Y se queda ese espacio ahí. ¿De acuerdo? Cositas interesantes que os dejo para que penséis. Ya me comentáis. ¿Habéis entendido bien esto de las particiones? Que son divisiones dentro de un disco. ¿De acuerdo? Hay muchos tipos de particiones. Hay muchos formatos. Hay formatos de disco. Esto en informática para novatos. No lo vamos a trabajar. ¿Vale? Pero sí que me gustaría que un poquito tratáramos de entender qué son las particiones. Y cómo nos van a ayudar en los siguientes vídeos a poder gestionar y almacenar con mucho más control y mucho más orden todos nuestros datos. Es toda nuestra información. Espero que os haya gustado, novatillos. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en compartirlo. Conocimiento hay que compartirlo. Tenemos que aprender y ayudar los unos a los otros en la medida en la que podamos. Por eso yo hago estos vídeos. Y espero que os estén gustando y que los estéis entendiendo. Un saludazo, novatillos, novatillas. Nos vamos. Nos vemos. Se me va la olla. Se me va, se me va. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, suscríbete, tío. Dale like. Comenta. ¿Lo entendiste el vídeo o no? Es importante que me contestéis, por favor. ¿Lo entendiste? ¿No lo entendiste? ¿Qué es lo que no entendisteis? Porque si es necesario que haga un segundo tutorial explicando todo eso que no habéis entendido, lo haré sin problema. Para vosotros, para que podáis seguir avanzando y sacando el máximo partido y el máximo provecho de informática pa'novatos. Un saludazo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!